Hola a todos, mi nombre es Enriqueta, soy de Madrid, España, desde donde os mando este mensaje. Hasta hace solo unas semanas estaba en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y vine a España a dar unos conciertos y a pasar tiempo con mi familia, que la verdad, en estos tiempos tan difíciles, no tiene precio. Voy a tocar para vosotros tres piezas de Manuel de Falla, tres danzas de su ballet El sombrego de Tres Picos. La primera vez que escuché estas piezas, pues yo era muy jovencita y fue en su versión orquestal. Y más adelante escuché una grabación de Alicia de la Rocha, de estas mismas piezas, en su versión pianística, y me decidí a aprenderlas. Estas danzas, aunque escritas para orquesta, Falla las transcribió para piano y sorprenden por lo idiomático y por cómo están traducidas al piano. De una manera especialmente pianística. Y son muy agradecidas de tocar y de escuchar. Yo creo que lo más especial de estas danzas es la energía, la energía y el optimismo y la pasión que transmite cada una de ellas. La primera pieza, la danza de la molinera, es un fandango. La segunda pieza, la danza de los vecinos, son unas seguidillas. Y la última, la danza del molinero, es una farruca que Falla compuso a petición de Edi Aguilev, que quería que el bailarín principal del ballet tuviera su propio número masculino. Pues la bailarina principal, la bailarina que hacía de la molinera, ya tenía su número individual y así quería que hubiera un contrapunto masculino a esa danza. Espero que os gusten mucho y que las disfrutéis. My name is Enriqueta Somarriba and this is Porto Piano Fest. Porto Piano Fest Porto Piano Fest Porto Piano Fest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!